Vámonos señores a la pregunta del día. ¿Qué es? Ella no puede decir. Francis, Francis, por favor. Una mujer bellísima, por cierto. Considera usted que las autoridades de la provincia de Duarte son responsables de la convocatoria o huelga en San Francisco de Macorís por supuestos incumplimientos a acuerdos a grupos populares. Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí en el camino le leeremos su comentario o le leeremos su respuesta a la pregunta. ¿Considera usted que las autoridades de esta provincia son responsables de la convocatoria o huelga aquí en San Francisco de Macorís por supuestos incumplimientos de acuerdos con grupos populares? Muy bien. Autoridades piden una tregua a convocante a huelga por festividades navideñas. La gobernadora civil y provincial de Duarte, la señora Xiomara Cortés, dijo que solicitó una tregua ya que se acercan las festividades navideñas y aclaró que se han iniciado los trabajos de algunas de las obras dentro de los acuerdos establecidos en convocatorias huelgarias anteriores. En ese acercamiento, los dirigentes populares aseguraron que funcionarios del gobierno dijeron lo mismo que en ocasiones anteriores habían asegurado y no hasta a la fecha no han cumplido con una caravana motorizada en horas de la tarde de ayer recorrieron las principales calles de esta ciudad como un preámbulo del movimiento huelgario. Vamos a ver las declaraciones de doña Xiomara Cortés y de José Mercado, así como las declaraciones de José María García. Vamos a ver. Adelante, producción. El colectivo ratifica el llamado huelga para este lunes. Segundo, que ratificamos la convocatoria a una caravana motorizada para hoy a las 5 de la tarde saliendo de la avenida Duarte con libertad. Y en tercer lugar, que mañana a las 9 de la mañana el colectivo tiene un pleno de dirigentes en el sindicato de la construcción donde entonces ya valorará todo lo que han planteado las autoridades pero en sí nosotros queremos decir y ya estamos en elementos de juicio que no plantearon nada nuevo sino que vinieron con la misma posición que vinieron el 27 de abril y que no cumplieron que vinieron con la misma posición que plantearon en medio de la huelga del 14 de junio y que tampoco cumplieron y que hoy vienen a querer justificarse planteando cosas que no vienen al caso y queriendo justificar una crisis que la han creado ellos queriendo que los pobres caigan con la crisis económica mientras los legisladores siguen repartiéndose los cuartos del pueblo en el barrilito mientras regalan el presupuesto a los artistas más ricos de este país. Bueno, mi posición es que ellos deben ponderar lo que nosotros les hemos dicho de que le hemos mencionado las obras que se han iniciado, las que se han hecho que el pueblo tiene a la vista todo lo que se ha hecho no es que no se ha hecho nada le hemos pedido que por favor dieran una tregua por las navidades y al mismo tiempo de que el ministro de Obras Públicas se comprometió que en el mes de noviembre se iban a comenzar a asfaltar todos los barrios de San Francisco de Macri y de la provincia de Duarte que me he mantenido diciéndoselo a usted de la prensa la cual usted también ha sido testigo de los trabajos que se han hecho aquí en San Francisco de Macri y en la provincia que nos den una tregua para que pase el mes de noviembre como se comprometió el ministro de que iban a trabajar con todas las necesidades que el colectivo estaba solicitando. Le comunicaba previo a este encuentro que lo más importante es el diálogo Nosotros como sector empresarial también estamos identificados con las peticiones que está haciendo el colectivo de nuestra zona porque si el gobierno sigue invirtiendo en esta zona lo que llamamos al crecimiento y al avance pero le decíamos que deben ponderar situaciones que están dando a nivel del mundo y a nivel de nuestra provincia de Duarte. Le quiero aclarar que no es José María Yo dije José María porque aquí estaba pero no sabía quién era quien iban a presentar Realmente a quien presentaron fue a Juan María García Utilizamos mal el nombre así que disculpas a Juan María García Exactamente y le mandamos un abrazo desde acá que si él no está viendo este programa está perdido como dirigente empresarial, comercial Yo estoy de acuerdo No, no, perdón Este no será el programa que quizás más se ve No, pero es el que ve la gente más interesante No, este es el que más influye Exacto Aquí no hay un programa más influyente que este Yo no sé si hay otro Carolina Adelante No lo hay Pero sí pienso que es el que más se ve a esta hora Sí No, no, a esta hora sí, definitivamente Por encima del red Ah, ya De lo nacional Pero lo importante no es que se vea más sino que sea más influyente Realmente veo con mucha preocupación que el lunes 15 de noviembre pues no se trabaja en San Francisco de Macorés Desde el punto de vista comercial y de generación No hay programa el lunes Claro que sí Claro, claro Desde el punto de vista Tenemos que seguir llevando la información a este pueblo Anóta los minutos, Chami Desde el punto de vista Desde el punto de vista de la escasa generación de recursos que se están dando en los comercios por la poca cantidad de dinero que hay en las calles Perder un día de trabajo es mucho También es cierto que está la realidad del incumplimiento de las autoridades de ofrecer porque ahí es que está el problema o sea, de usted ofrecer de garantizar de dar fechas y de decirle a estos sectores y al pueblo de San Francisco de Macorís porque va de la mano eso no se desliga cuando las autoridades ofrecen y dicen estamos en noviembre desde marzo, junio, julio, agosto, septiembre se han realizado alrededor de unas tres manifestaciones por estos mismos motivos y que le dicen no, nosotros le vamos a trabajar nosotros en un mes le traemos los equipos pero se lo llevan supuestamente la información que tenemos que se lo llevaron porque era un proceso que había ahí de una cantidad de material que debían determinarla y había que iniciar otros procesos de licitación que ya están aprobados que ya están en manos de la empresa que va a hacer los trabajos de asfaltado y que no solo en San Francisco de Macorís sino en el país completo eso es lo que nos desea Olmedo Caballero y que tampoco estos procesos de asfaltado de hacer así con tenes de poner en condiciones óptimas las diferentes comunidades no es por los procesos huelgarios o sea, él les dijo a los grupos populares le dijo a San Francisco de Macorís el gobierno está trabajando porque tiene programado y tiene estos proyectos no porque ustedes estén haciendo un llamado a huelga eso fue lo que le dijo la realidad es que nosotros hoy viernes si ayer no se llegó a un acuerdo cuando teníamos la entrevista del director del INDRI el director nacional del INDRI lo tenemos aquí en el programa decía nosotros tenemos una reunión hoy a las 10 de la mañana con los representantes del colectivo para buscar llegar a un acuerdo ¿qué pasó? que no pudieron llegar a un punto de que no se realice este paro el lunes sería interesante saber vemos ahí a la gobernadora decir que le den un chance que le den tregua al parecer esto no no hizo que no los convenció entendieron que no era válido que no era suficiente lo que le dijeron los representantes del gobierno en esa reunión el día de ayer dos cosas tenemos la realidad del incumplimiento de las autoridades de las fechas ellos dan ellos dan la información de que ese material se terminó y que está en un proceso de licitación y que son procesos burocráticos que no se dan en un mes o de la noche a la mañana o en dos días tenemos la otra realidad a nivel comercial a nivel de la gente a nivel de seguridad los procesos de salud que se están viviendo con estos procesos gripales que se está viviendo en la República Dominicana señores que andan unas gripes y menciono esto y lo conecto sin mencionar el COVID imagínese el que le prendan una goma con un proceso por ejemplo hay una bienvenida que hay gente que está contagiada de COVID que yo conozco que le prendan dos gomas en el frente ¿a dónde llega? entonces no llegará a Guisa o a un centro de salud entonces cierro diciendo que todas estas cosas deben de preocuparnos de manera muy importante lamentablemente la huelga va dijo el colectivo y nosotros aquí ver qué pasa y que no hayan muertes ni negocios que sean asaltados o robados en las naciones gracias Carolina Geryan miren atención a la gente del colectivo plantea Juan Jacobo Rosó en el contrato social que la guerra no da ningún derecho que no sea necesario a sus fines es decir que todo aquello que se va a hacer tiene que tiene que tener un resultado positivo en este caso para la sociedad ciertamente de acuerdo a la postura de ello ha habido un incumplimiento de parte de las autoridades no obstante a eso yo he escuchado a la gobernadora ahora mismo decir ahí que por favor le den una tregua entonces la ese ese pedido que hace la gobernadora en la forma en la que lo hace le dice a ustedes que está en la intención de que se resuelva pero que no se ha podido resolver por tanto le aplico a ustedes aquí aquello de que la guerra no da el derecho que no sea necesario de sus fines si la gobernadora y las autoridades que vinieron a reunirse con ustedes ayer ¿verdad? vinieron con la intención de escucharlos y de pedirle a ustedes una prórroga un compás de espera entonces evidentemente que la huelga del lunes no es necesaria a sus fines no sé si me voy a entender evidentemente que ante esa postura de las autoridades la huelga del lunes no es necesaria a sus fines entonces ¿cuál es mi recomendación? que ustedes en el día de hoy viernes le hagan un llamado a la sociedad dándole el compás de espera que se merecen las autoridades porque ciertamente lo que dijo aquí el ingeniero Olmedo Caballero es cierto asfaltaron aquí unos cuantos sectores es cierto y Napa está trabajando por ejemplo aquí en Pimentel porque tampoco podemos centrarnos solamente en San Francisco de Macorís yo estuve en Pimentel y palpé con mis propios ojos naturalmente no puede ser con los ojos de otro pero con mis propios ojos naturalmente el trabajo que se está haciendo en Pimentel y dije que bueno entonces si se está trabajando independientemente de que va a haber un atraso u otro y las autoridades le están pidiendo en esa manera que lo dijo la gobernadora que la felicito por eso dijo por favor por favor yo le pido por favor un compás te espera entonces eso le quita a usted de la fuerza allá arriba y le quita el apoyo popular porque esta señora le está pidiendo a ustedes señores por favor denme un chance que no hemos podido resolver entonces a que llama en este caso la prudencia a parar esa huelga porque las autoridades le están pidiendo a ustedes un compás te espera es decir los están escuchando los están escuchando y eso es importante de manera que yo les sugiero a aquellos miembros del movimiento popular que la huelga del lunes paren eso y denle el compás te espera que están pidiendo las autoridades y entonces denle un plazo para que inicien que se yo enero porque ahora se hace difícil con lo de diciembre y entonces si no cumplen ya ni siquiera habrá que pedir verdad el apoyo popular porque el propio pueblo les va a dar a ustedes la razón en una segunda ocasión es decir que la huelga no es necesaria a sus fines bien gracias Francis si ya en una ocasión me referí a la actitud cerrada e imprudente de los convocantes cuando se les llama a conversar y a poner los puntos de vista en acuerdo sin dejar de reconocer los atrasos de cumplimiento ahora es este mismo pueblo el que ha exigido el cambio ha exigido la transparencia y de algo estoy seguro le está costando más tiempo en todo para ser transparente porque hay que hacer levantamientos luego de esos levantamientos hay que ponerlo a prueba técnica y esas pruebas técnicas tienen que pasar todo una especie de de recorrido de transparentización de lo que se pretende hacer a futuro mediante la inversión pública quizás ha habido una falta de explicación y de posición del estado a fin de explicar que nuestras esperas pudieran tener tarde o temprano la verdadera solución pero ciertamente vuelve a repetirse lo del pasado cuando yo critiqué que era una imprudencia una falta de respeto a la autoridad que se que llega donde ellos al lugar donde ellos les convocaron y en la cara le decían irresponsable y todo lo que les venía en gana solamente individuos que aparecieron en ese momento haciéndose pasar por representantes de este pueblo a mí no me representan lo he repetido y lo sigo repitiendo ya en la posición de la autoridad vuelven a irrespetar porque el escenario planteado era de diálogo pero no se puede ir en actitud de chisme no se puede ir en actitud cerrada porque se va a ver estridente como se ve hoy nuestro amigo Miguel estridente ¿por qué usted menciona a Miguel y se ve estridente en qué sentido te hago una pregunta para saber Mercado o Felipe no no a Miguel yo no vi a Felipe ahí pero Miguel ¿cuál? el profesor el que vino aquí Mercado es Mercado ojalá pudiera llamar pero él no se llama Miguel Mercado yo no sé si es Miguel sé que es Mercado sí es Mercado pero es Miguel Mercado se llama Miguel aclara Mercado para que no se confunda con Miguel el profesor ok me gustaría saber cuál es el nombre de Mercado entonces porque voy a de todas maneras lo que creo es que ya llegó el momento en que la autoridad tiene la responsabilidad de reguardar el orden público es lo primero reguardar el orden público y garantizar que la ciudad la ciudad permanezca en orden porque se supone que estos convocantes tienen características civilistas tienen características de buen comportamiento y tienen características en las cuales nosotros esperamos que haya cordura en ese día de de paro que ellos han convocado ellos gracias Francis miren yo pienso que aquí hay entre la transparencia de la autoridad y la cordura que tú mencionas de la de los grupos populares la prudencia básicamente de los grupos populares debe haber un un entorno un un intermedio ¿no? de reflexión realmente los las autoridades fallaron 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 en el hecho de prometer cosas por ejemplo los gobernadores no son representantes operativos del ejecutivo son simplemente representantes es decir son mandaderos son enlaces son amanuenses básicamente son como mensajeros bueno una especie de delivery no no así no no me meta pero no puede hacer nada si la interconexión con su comunidad en representación del poder ejecutivo ella puede decir cuáles son sus funciones no como la amiga tuya oye esto oye esto Francis si en definitiva lo que hay lo que hay lo que hay aquí es que los ministerios la representación provincial de los ministerios tiene su propia agenda y esa agenda no la coordina con el gobernador lo que dijo Medo exactamente entonces que es lo que tiene que hacer un gobernador cuando un grupo se acerque a pedirle una obra dígale mire yo voy a poner todo mi empeño porque esta obra se haga porque entiendo que ustedes me han convencido de que es una obra importante y prioritaria ahora tu no le puedes prometer vamos a comenzar mañana porque tu no tienes condiciones para comenzar mañana y creo que aquí lo que se ha sido es un poco se ha ido más allá de la responsabilidad que como funcionario tiene la gobernación el el estuvo el alcalde el senador el alcalde el senador el senador no está para hacer obra el alcalde tampoco tiene condiciones ni siquiera presupuesto para hacer obra de esa magnitud entonces lo que debieron haber hecho es eso pero se pusieron a ponerle plazo se pusieron a firmar documentos y eso lógicamente crea otra situación y es que ellos están rubricando un compromiso que no cumplieron y eso le da un nivel de descrédito frente a la sociedad no a esos grupos no solamente a esos grupos a la sociedad no debieron haberlo hecho ahora bien por el otro lado está el tema de que esos grupos saben primero la situación en que estamos es cierto el presidente de la república a diferencia de otros en muy poco tiempo ha venido unas tres o cuatro veces a San Francisco y ha escuchado por lo menos los problemas de San Francisco entonces eso también tiene que tener algún valor para los que están convocando a huelga y han ido al palacio y los ha convocado a las comunidades exactamente o sea señores yo pienso que hay mayor cercanía aquí en este momento con el presidente Abinader que con otros presidentes que hemos tenido de acuerdo o sea cuál es la situación entonces que ellos deben ser prudentes estamos en medio de un rebrote de una pandemia mundial estamos en medio de una situación de crisis mundial incluso la crisis de las fronteras las crisis étnicas miren lo que está pasando en Chile aquí ustedes no sé si ven noticias internacionales si se sientan a ver canales de noticias internacionales yo veo mucho a Frank a Frank 24 y hay una situación en Chile con los mapuche increíble que luego que va a estar internacionalmente buenos días déjenme redondear mi comentario cuál es qué es lo que yo pienso yo lo que pienso aquí que las dos partes deben sentarse a reflexionar que lo de ayer debió hacer un ejercicio de reflexión porque indudable además estamos acercándonos a unas navidades el dominicano de navidad no quiere que le hablen de nada más que de fiesta merengue navideño de romo y los compromisos y los compromisos de las empresas amados exactamente o sea nosotros hemos tenido un año un año quebrado en términos económicos en términos comerciales tú no puedes cerrarle un día al comercio porque el comercio pierde ustedes yo pienso que los grupos populares nunca han calculado lo que pierde la ciudad de San Francisco de Macorís con un día cerrado nunca han calculado eso tampoco han calculado el daño que le producen al comercio informal que son los pobres los clases media baja que salen a la calle a vender una empanada a vender no sé si todavía se vende frío frío pero se vendía frío frío antes mucho a vender ese tipo de cosas Francis con la finalidad de poder buscar el sustento diario entonces esa gente se afecta más que Juan María García porque Juan María García ya tiene una situación más estable con los pequeños negocios amados más que toda esa gente que están alrededor del mercado y yo le agrego una situación de estabilidad entonces hay que reflexionar eso hay que pensar eso y hay que yo sé que mercado no tiene que pagar doble sueldo yo sé que mercado no tiene que pagar doble sueldo ojalá ellos tuvieran la heroicidad de decir mire la huelga no va yo le agrego a eso agrégale todo lo que tú de la responsabilidad que entraña usted erigirse como grupo de de choque para el gobierno para el pueblo ante el gobierno porque hay efectos colaterales que ya son conocidos que ustedes no controlan como cuáles como cuáles y aunque ustedes hemos tenido historia de que los movimientos populares nunca son responsables de lo que caigan para eso está la autoridad la policía para mantener el orden en Francia entonces ahí se le complica la existencia a la imagen que ustedes quieren proyectar como líderes populares esa responsabilidad es de ustedes no es de la autoridad es de la policía no 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 espérate me refiero quien provoca el paro es la organización con un objetivo que se supone es conforme a la ley pero ellos no controlan y la autoridad tiene que controlar vamos a una llamada pero dale dale que tenemos una llamada permíteme dale una llamada hay una parte perdón hay una parte que es la que yo quiero significar Amado ayer decía que muchos de esos movimientos que se hacen en barrio tienen otros matices porque en el fondo es para transportar cosas ahora aquí aprovechan ese movimiento y hay lugares hay sectores que trascienden por su estridencia de actuación haciendo desórdenes que me imagino ni mercado ni el otro bien vamos a la llamada adelante buenos días con relación a eso yo acabo hace un rato de decir miren si nos imaginamos que estamos en una guerra de un lado los convocantes a la huelga y de otro lado la autoridad la autoridad ahora mismo acaba de levantar bandera blanca como tú le vas a tirar hace rato lo que quise decir si la autoridad acaba de levantar bandera blanca verdad entonces se supone que tú no puedes tirarle porque acaba de desrendirse le acaba de pedir un compás de espera y vean de que forma se lo dijo por favor la gobernadora ahí está la llamada por qué no hacerle caso adelante buenos días buen día buen día jóvenes los llamados franquilla allá en carolina gracias adelante ahorita cuando ustedes estaban hablando del tema de sobreparo hay dos dirigentes uno fue el que formó lo que se llama ahora la nueva federación de junta de vecinos que se llama miguel martínez que es el profesor y el otro José Marcado que es el vocero del colectivo de organizaciones populares ocurre lo siguiente José Martínez fue la misma persona que fueron al palacio a reunirse con el presidente hace unos meses que son miembros y dirigentes del PRM entonces los que están metidos en ese grupo de la nueva federación son todos dirigentes del PRM ahí no hay uno que no esté en el PRM entonces ellos lo hicieron para hacerle frente a mi amiga a Odinín Morel que hasta tratar de bajarle la guardia a Odinín pero responsablemente yo lo digo porque yo estuve en la visita que se hizo del palacio que fue más una visita para la gente que no conocía mi palacio ahí no se sacó ningún beneficio de nada responsablemente yo lo digo esa nueva federación esa nueva federación de junta de vecinos son todos dirigentes del PRM sería bueno escuchar un informe un informe con cierto detalle de Odinín de los 20 años de Odinín a ver que ha hecho en esa federación ese es uno de los problemas principales en nuestro pueblo la bendita división aquí nos llaman viene gente por un lado ahora de la federación tenemos gente de la unión de junta de vecinos tenemos el colectivo y tenemos el falpo tenemos situaciones que en un mes en San Francisco de Macorís se ha planificado cuatro días de huelga porque el falpo tiene dos días el colectivo tiene dos días ahora tenemos una división de los bloques de San Francisco de Macorís de los representantes de los barrios por eso no logramos objetivos la autoridad está distorsionada la autoridad no sabe qué complacer buenos días buenos días se fue buenos días sí le voy a hacer una preguntita a Francis dígame y toda la ciudadanía que atracan el día previo a la huelga eso a quién se lo anotamos precisamente a quién se lo vamos a anotar no y uno que es comerciante que uno deja de presidir ese dinero quién me lo descuente el gobierno uno que paga renta electricidad teléfono una pregunta una pregunta tú escuchaste mi comentario por eso te estás respondiendo no no pero qué es lo que yo dije explícame pero quién me lo paga pero yo estoy apoyando huelga o lo estoy criticando de la responsabilidad usted está diciendo lo que es por eso es que muchos comerciantes preferimos irnos a Tenares a Bonado a a a La Vega a Santiago y dicen que uno no apoya el pueblo pero por otra razón no mi hermano aquí están todas las cadenas comerciales vamos a hablar con datos en San Francisco están todas las cadenas comerciales aquí solamente en la salida de la capital se instalan sí aquí falta no, no, no pero aquí en San Francisco dejémonos de cosas de hecho tú tienes razón porque nosotros estamos criticando que hemos convertido a San Francisco de Macorís en un ícono del desorden y lo que queremos es un ícono del desarrollo y siendo nosotros la provincia más próspera en el sentido per capital aquí no hay pobreza extrema pero pero quizás pero no somos los revoltosos si la gente se va de aquí las empresas se van de aquí mencióname una sola empresa que se haya ido de aquí o tienen miedo una sola vamos a la pregunta Kentucky Kentucky se fue de aquí vamos a la pregunta del día porque ellos hicieron un trabajo de mercado Kentucky Kentucky se fue porque no pudo con los chitos los chitos no pero te dice te dice que hay empresas que te están emigrando vamos a la pregunta del día independientemente de este fue pero ¿cuántos años tiene que se fue? antes de la pregunta del día vamos a la llamada adelante pero se fue gracias gracias hijo de Dios bendiciones de los altos muy buenos días mi nombre es Juan Alvarado de de hermanos de Juan te nombraron ya Juan te ha perdido dígame te nombraron ya no 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 pero hay esperanza eso es lo último que te pierdo ojalá que no sea verde y se le hayan sumido los gustos no no tranquilo no me tiré piedra que fue yo voy a preparar tú sabes que desde ayer tienes tan tan sometido a disciplina desde ayer adelante Juan adelante Juan yo soy un guerrero de Dios yo soy un un guerrero de Dios Dios conmigo adelante Juan hermano mira Jesús dijo en la cruz ay 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 padre perdónalo porque no saben lo que hacen pero como como puede Dios perdonar a lo que saben lo que hacen y el hombre se desarrolla por evolución o por revolución y los conflictos en el ser humano no se resuelven solo por evolución también por revolución pero esta huelga déjela para el otro año porque es lo que dice Francis el combo que está ahí los perjudicados somos los francos macorizados la clase los chiquitos lo come lo come arroz eso somos los perjudicados Juan Alvarado porque que pasa por ejemplo esta luna es una huelga esa gente tiene los de dos y se van a Nahuas a Samaná y se come un pecado entonces el que está vendiendo chulito como dice Amado el que está vendiendo frío frío e incluso ahí aprovecha la mayoría de delincuentitos y se pone a entregar cuando viene a ver mata a un infeliz a uno mismo que anda en el medio que así sabes entonces vamos a dejar eso para estamos en pandemia señores no necesito más tiempo y tiene un programa muchas gracias vamos a la pregunta del día vamos a la pregunta del día considera usted que las autoridades de la provincia de Duarte son responsables de la convocatoria a huelga en San Francisco de Macorís por supuestos incumplimientos de acuerdo con grupos populares